hola gente aquí estamos con devueltas con el aviso de flower z game el nuevo aviso que saco hace poco, bueno que yo descargué hace poco, ayer la descargué vamos a hacer un combate, bueno primero en las hutes de batalla muy fuertes de locutor 3 de formación de sillas, hutes de mapa no, un combate de dragon ball héroes, bueno esta vez en solo a recordar lo que pasó en los capítulos anteriores en el manga y esta vez vamos a escoger a yo sé que ustedes vieron los capítulos, algunos dicen que no les gusta dragon ball héroes pero aún así lo miran, vamos a hacer un combate de Turles estado legendario contra radix en Super Saiyan 3 con la canción aleatorio y esta vez vamos a pelear, ¿se pelearon ellos? a ver si sale parece que mi mapa no está sería en área rocosa pero parece que no está, vamos a pelear en otro mapa me acuerdo fue aquí en Fukatsuno F, aquí que es lo más cercano entonces vamos recuerden gente que el capítulo, ya se estrenó el capítulo de dragon ball héroe, el nuevo capítulo para que no lo hayan visto, vayan a verlo este, está muy emocionante, yo creo que posiblemente se ha caído en otro capítulo dentro de muy poco, digo yo, pero no estamos seguros con lo que quisiera al menos una vez en mi vida preservar algo sobre todo si es alguien que está destinado a ser un guerrero en clase baja ¿qué refiero a mi hijo? bueno, eso se lo dijo a Goku, no se lo dijo a... ¡comienzan la pelea! vamos no según la vez pasada en el capítulo que le dieron en el manga le dio una paliza una paliza a Ravix que no sabía oye, ¿y ley? que tiene el efecto no, 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 no no tenía nada de la armadura puesta no decía nada ¿vamos? ¿el segundo poder? me agarre ¿vamos? ¡Ah, no me vio! ¡No llega! ¡Gravale con el mismo ataque! ¡¿Por qué entonces?! ¡No es mucho sin caer! ¡Oh! ¡Toy! ¡Toma! ¡Oh! ¡Garro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Tan buenas las evasiones! ¡Están a tiempo! ¿Qué? ¡Vamos ganando! ¡No! ¡Está aquí! ¡Primer poder! ¡Igual bueno! ¡No! ¡Está aquí! ¡Oh! ¡Vamos! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Segundo poder! ¡Él lo comió! Ahora vamos con el Full Power A ver si me deja hacerlo también ¡Es hora de acabar con esta pelea! ¡Bien! 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 ¡ oh! ¡Bien! Segundo poder, se le activó, ¡no! Entonces sí, déjame cargar, déjame cargar al máximo, molesto, ¿qué es? Toma, segundo poder, primer poder, perdón. No le pude hacer el máximo, pero ni modo. Puede que no lo esté de mucho tiempo, el Gran Fizzle, teme que pueda aparecer un legendario Super Saiyajin. Es muy probable que ese sujeto esté traumático. Bueno gente, ganamos el combate, así que nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!